¿Ese loco de porquería no estaba encerrado? Hay que buscarlo para darle su merecido. No, 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 primo, primo. No hagas nada porque después puedes tener represalias. ¿Pero qué motivo tendría ese muchacho para lastimar a Alicia? Yo soy el motivo de tía Charo. ¿Tú? A ver, explícate mejor, Yuli. Benjamín no quería acuchillar a Alicia. Su objetivo era Cristóbal. A ver, a ver, a ver. Vamos a ordenarlo, ¿ya? ¿Te quería dar vuelta al vampiro joven? ¿Pero por qué quiso ensañarse con él? Porque quiere tener el camino libre para poder enamorarme. Ese chico está más loco que una cabra. Está más rayado que chupón de piraña. Benjamín está obsesionado conmigo. Ese muchacho es un peligro. Pero yo no entiendo si ya al final de la fiesta éramos cuatro gatos. ¿En qué momento él apareció? La hora loca. Sí, todo pasó cuando salieron los payasos y las hadas. Pero si no había ningunos payasos. Solo había unas cuantas haditas y unos arrequines dorados. ¡Ay, no! ¿Qué? Si no eres mía, no serás de nadie. Criatura divina. De los apeninos a los andes. Este arlequín. Este payaso malo. Que te ha dejado catatónico. ¿Dónde lo viste? ¿Aquí? ¿En la casa? ¿Aquí en el cuarto? Por lo clavo de Cristo. ¿De día? ¿De noche? ¿Te dijo algo? Me preguntó por Julie y como no estaba se fue y me hizo. No puedo creer. Ese demente estuvo en la casa. Estuvo en nuestra casa. Ay, por Dios. ¡Benjamín Chirinos! ¡Es el arlequín! Me da miedo que le haga daño a Cristóbal. Él me dijo que tarde o temprano cabría con él. Y a ti, mi Yuli. ¿A ti te puede hacer algo? No, a mí me va a dar algo. ¿Quieres un bienquecito? No, 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 no. Yo sí la acepto. O sea, qué loco más loco entrando como Pedro por su casa. ¡A nuestra casa! Pero yo no sentí ningún ruido. No, pues, ¿qué va a sentir usted si usted cuando duerme parece muerto? Oye, no se ha pacado. Entonces, Benjamín entró a la casa para hacer algo a Yuli. Ay, Dios. De milagrito estaba en la clínica. Mi criatura divina lo vio cara a cara. Por el amor del Señor Dios. Por eso está todo traumatizado. Ay, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y dónde estaba el guachimán de la cuadra? ¿Dónde? ¿Dónde? Segurito se aprovechó cuando fui a hacer mi ronda. Ah, seguro estaba durmiendo. Ah, esa también es una posibilidad. Ya, sí. Oye, Yuli. ¿Qué tal puntería tienes para escoger pareja? Ojalá que Cristóbal no sea tan loco. Ay, ¿qué te pasa? ¡Totalmente fuera del lugar! ¡Estamos en un momento de... ¡Extraña, mi compadre! ¿Qué? 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 Pero... Disculpe. Voy a contestar mi interés. ¡Extraña, mi compadre! ¡� Mami, ¿el payoso asesino también va a venir hoy? La muerte nos estuvo rondando y nosotros ni cuenta. El dolor y el odio de la pati es algo que me voy a llevar a la tumba. No, no lo es así, mano. Yo la destrocé de mano y hoy día ella me devolvió el golpe. Y aunque bien merecido, tengo que admitir que se sintió feo, mano. Todos mis avances, todo mi progreso, mi reputación, todo, todito, todo, todo, todo se fue al tacho. Se fue al tacho por la perrada que hice. Es pensar que estoy a punto de ser linchado. Pero las miradas, esas miradas de desprecio, duelen más que mil golpeos. Y por si fuera poco, ahora somos amenazados por el ex de la Yuli. Y ayer se metió en la noche, mano. ¿Alguien? Sí, sí, se metió a la casa mientras todos dormían. Dios mío. El Félix tiene razón. Si el mensaje hubiera sido verdadero, esa persona habría insistido. No hubiera vuelto a escribir. Pero nada. Seguro es una de esas estafas que abundan en la internet. Me da pena. Sí tenía ilusión de ser papá. Mimo, mejor pasar la página y ponerme a pensar con quién voy a trabajar ahora que mi compadre está de viaje. Ah, no. No quiero que el loco venga y me vea durmiendo solo. Días movidos. El dolor de Paty. Chao. Jamás se me va a ir la culpa, Coqui. Debimos agarrar a Joel de las mechas y no acompañarlo a otra fiesta. Pero ya, nadie es perfecto. Es que nos portamos completamente mal. Como unos inhumanos, insensibles. No hay nada que pueda hacer para animarte. No, no creo. ¿Y si adelantamos la noche buena? Ay, Coqui, no estoy para esas cosas. Ya pues, déjame intentar. Ya pues, solo un poquito. Ya pues. Ya pues sí, ya pues no. Pero Coqui... Ah. Coqui, por favor. Vieja. Disculpe que interrumpamos cochinadas. No estamos haciendo cochinadas. Todavía. Sí, vieja, pero con los sucesos que han ocurrido... Y pueden ocurrir. Nosotros pensamos que nos podemos quedar acá a dormir. Sí, sí. Vamos, vamos. Disculpe, hay un espacio para nosotros aquí. Pero, coño. No, eh, eh. A ver, eh. He traído mi vacénica para evitar ir al baño. Familia, si Pepe me siento solo, ¿me hacen un campito? Al fondo hay sitio. A ver, vamos a organizarnos, por favor, porque si no, no vamos a poder descansar. ¡Crucieron la puerta! Tito, anda, pira la puerta. Anda, siéntate. Tito, sal. Tito, sal de acá. Bueno, ya que estamos todos aquí, voy a pasar lista. Eh, Yuli. Presente. Tere. Presente. Presente. Don Gilberto. Presente. Joel. Sal, es la leyenda. Yo ya no soy una leyenda. Jaimito. Es presente, pero por cierto que me digas Jimmy, mano. Para mí jamás vas a ser Jimmy. Ya que estamos hablando de él, ¿sabían que el pacho se está fijando en Jimmy? Oh, mano. Manu, cállate. Seguro se equivocó de mensaje, ya. Eso es todo. No le estarás dando motivos, ¿no? Claro que no, tía. Ya, basta, por favor. Tito. Presente. Me he olvidado mi chile. ¿Alguien me la quiere traer? ¿Cocky? Después de una ducha fría, presente. Bueno, yo estoy aquí y Félix felizmente nos está cuidando. Presente. Tampoco me iban a dejar ahora con el tunchet de la Yules. No, pero ahora quién nos va a cuidar. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué pasa! 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 ¡Champea, oye! El paracol mutito había comido frijoles. Una noche larga. Larga y maloliente. Pero acepto todo lo que venga. Porque yo fui la que me dejé engañar por venjamiento. Todos pensaron que era una buena persona. Todos menos tú. Yo fui la única que caí en la trampa de la fiesta de cumpleaños. Y después fui a verlo al hospital. No sé quién, qué estaba pensando. Lo único que logré fue alimentar sus delirios. Y ahora te quiero hacer daño. Tú también estás en peligro, Yoli. Pero tranquila. Que yo no voy a dejar que nada te pase. ¿Sí? Tu papá nunca va a perdonar que por mi culpa su hija casi se muere. Olvídate de mi papá, Yoli. ¿Sí? Él se la ha agarrado contigo porque está desahogando su frustración, su rabia y sus complejos. Él nunca va a estar de acuerdo con lo nuestro. Y ahora ha encontrado el pretexto perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Yo nunca me perdonaría si por mi culpa te pasa algo y... Ya, basta con la culpa. No eres la primera ni la única persona que ha sido engañada por un psicópata. Y mi papá es la última persona que debería de hablar. ¿O acaso él no fue engañado por Claudia Llanos? Ay, Yoli, hijita, te fuiste sin desayunar. Ahorita te sirvo tu cuate. No, no, tía, no te preocupes. No, no tengo hambre. No puedes seguir así, corazón. Tengo un no en el estómago desde que sé que Benjamín se ha suelto. Todo esto va a pasar y nos vamos a sobreponer. Ahora anda, descansa, que hoy es noche buena y vamos a celebrar. Sí. Avísame si necesitas ayuda, tía. Está bien, no te preocupes. Todo esto va a pasar y nos vamos a sobreponer. Qué fácil es decirlo. Mi tía Charo tiene razón. Tengo que sobreponerme. El miedo a Benjamín no puede, no puede regir mi vida. Hola, Yoli. Soy Benjamín. Por si no nos vemos esta noche, feliz navidad. Subtitulado por Jnkoil. ¡Suscríbete!